¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos reacción, tengo la camisa bien puesta de los Tigres, claro que sí, juegan las Amazonas, hoy visitamos a la roja y negra del Atlas, la sexta peor equipo de este torneo, y pues reciben a mis Tigres, que vienen una derrota dolorosa contra las Águilas de la América, vaya que fue dolorosa, no me esperaba esa derrota para nada. Perdimos el invicto, pero yo creo que las Amazonas van a salir con todo hoy, y van a querer tener las fuerzas suficientes para levantarse de aquel tropiezo, y bueno, creo que tienen todo para golear, Atlas pues no está muy fuerte ese torneo que digamos, y bueno, vamos a ver que nos espera, tenemos, no estoy seguro, pero el viaje lo hizo Greta Espinosa, ahorita me fijo si va a jugar, pero vaya que nos ha hecho falta en la defensa, Cristina Ferral es excelente defensa, pero se nota cuando está a su complemento Greta Espinosa, Cristina Ferral y Greta Espinosa juntas, es otra cosa. Entonces ahorita me fijo si está Greta Espinosa, pero vamos a ver que nos espera, ya está Cristina Ferral ahí en el volado para ver quién arranca este partido. Ahí están las rojinegras del Atlas y ahí están mis tigres, efectivamente ahí está Greta Espinosa de regreso en las canchas, hay una disculpa si el internet se trae un poquito, pero ya está Greta Espinosa. El dato es que hoy nos enfrentamos a Roberto Medina, exdirector técnico de las Amazonas, quien nos dio campeonatos, nos dio campeonatos y se le agradece, y se le recuerda, claro que sí. Y arrancamos con este encuentro entre Atlas y Tigres. Espero goles de las Amazonas, espero goles, vamos a ver qué pasa el día de hoy, vamos a ver. Uy, la que se perdió el Atlas, ahí va la jugada, qué bien se la puso, qué bien se la colocó, Ceci Santiago falla en la salida, y no alcanzó a llegar en el balón la del Atlas. Y definió pésimo, pésimo. Jocelyn Montoya ya se encuentra disponible para que Milagros Martínez la meta en este encuentro, ojalá, ojalá le dé más oportunidad, porque, neta, es una jugadora que necesita más minutos de juego. Es una crack, y no puedo creer que Milagros Martínez no la use tanto como se merece, porque cuando la ha metido es un peligro Jocelyn Montoya. Ojito que Tigres metió gol, Tigres metió gol, venga los Tigres. Venga Alisson, venga gol de Alisson González, abre el marcador el día de hoy. Qué gran gol, venga los Tigres. No lo festeja por respeto al Atlas, pero qué gol. Bien hecho Alisson, bien hecho. Uy, nombre, y la asistencia. La asistencia que le pone antes a Jackie Ovalle, y luego el centro se lo regresa a Jackie Ovalle, que jugaban entre las dos. Ahí tenemos el centro de Jackie. Qué bien resuelto de cabeza. Miren el pase de Alisson a Jackie, y Jackie le desvuelo a ese favor, pum, se lo pone en la cabeza, preciso. Qué gran jugada. Jugada de verdaderas cracks de Jackie Ovalle y Alisson González. Qué gran jugada. Uy, Alisson tuvo el segundo, no pudo definirlo como quería. Y creo que se adelantó un poquito a pegar el balón. Era esperarlo un poquito más. Uy, cuidado con el Atlas cerca del gol. Miren qué gran pase filtrado le puso entre Hanna, digo, entre Greta, perdón, y Cristina. Uf, cerca del Atlas. Creo que es el primer aviso del Atlas. Partido tranquilo, minuto 42, partido tranquilo, manejable para las Amazonas. Sí, por ahí Atlas ha tenido una que otra cercana oportunidad. No de peligro, pero sí cercana. Pero es todo. Realmente Tigres ha tenido más dominio al balón. Vamos ganando. Pero creo que las Amazonas podrían, podrían ir por más goles. Podrían reflejar ese dominio todavía muchísimo más en la cancha. Entonces, pues vamos a ver. Una opción podría ser Montoya. Solo digo milagros. Y Belén Cruz también le puede agregar más dinamismo a las Amazonas en la cancha. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Se termina el primer tiempo. Y Allison al final tuvo otra que pudo haber concretado todavía mejor. Venga, venga Tigres. Como que se están animando cada vez más las Amazonas. Vamos a ver cómo continúan en el segundo tiempo. Y ojo, Allison González me está gustando más que Estefany Mayor. Estefany Mayor últimamente cuando entra no genera peligros, no se anima, no genera oportunidades. Ha notado realmente muy pocos goles para lo que realmente era antes. Allison González en cambio aquí se ve motivada, se ve generando más oportunidades. Entonces, esperemos vengan más goles de ahí en el segundo tiempo. Y que Milagros le den más oportunidades en la titularidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. El primer tiempo vamos ganando 1-0 en el Estadio Jalisco. Obviamente estoy satisfecho con la victoria. Pero quiero más goles. Este partido está para golear a las rojinegras del Atlas. Vámonos con el segundo tiempo de este partido entre Atlas y Tigres. Con mis Amazonas. Nada más me cambié de ubicación. Es todo lo que hice. Me cambié de cuarto aquí en mi casa. Pero vamos a ver el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos trae. Van ganando las Amazonas 1-0 con un gol de Allison González. Quiero más acción en esta segunda mitad. Quiero más acción. Vienen los Tigres. Uy, más potencia en la cabeza de su pantalón. Uy, ojo con el Atlas. Ojo con el Atlas que viene. Viene, se mete al área de Tigres. Uy, fuera del área. Qué tirazo el Atlas. Qué tirazo. Qué tirazo. Qué tirazo. Uy, cerca otro tiro del Atlas. Las rojinegras del Atlas están creciendo. Creciendo poco a poco en este partido. Uy, nada más ojalá no tomen de sorpresa las Amazonas. Venga Tigres, venga. Ojo con esta jugada de Tigres. Ojo, ojo. No era de Tigres esa. Era de Tigres. Uy, chequen esta atajada. Ay, qué ataja de Ceci Santiago. Qué atajadón. Boló. Boló Ceci. Terminó el partido. La verdad es que así como vieron lo que grabé en este video. La verdad es que hubo muy pocas acciones en este partido. O sea, muy pocas jugadas peligrosas. Tanto de Tigres como de Atlas. No sé qué pasó aquí con las Amazonas. No sé. Nota el peligro que se notaba antes por parte de Tigres. Definitivamente no. Sí, no. Digo, por ahí. Alisson González obviamente se convierte en la heroína. Porque pues. Es quien rescató la victoria en este partido. Pero. Creo que Atlas dominó por ciertos lapsos del juego. Tigres por otros lapsos. Pero realmente creo que fue un partido sin mucha intensidad. No. No me voy con el mismo sabor de boca. Que me he ido normalmente con las Amazonas. Un mal resultado contra el América. Aquí una victoria algo amarga para las Amazonas. Obviamente una victoria es una victoria. Y tres puntos son tres puntos. Pero. Es amarga. No sé ustedes cómo la sientan. Pero yo la siento amarga. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va la siguiente jornada. Realmente creo que Tigres tiene muchas cosas que afinar. Y ya no debe haber tantas imprecisiones en el equipo de las Amazonas. Pero bueno. Obviamente tampoco es para alarmarnos. Apenas son los partidos que se ha jugado mal. Pero todavía se puede corregir. Todavía para la liguilla. Llegamos muy bien. Y obviamente las Amazonas van a ser favoritas. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa la siguiente jornada. Adiós.